Hey guys, ¿cómo estáis? Que estemos aquí nosotros y que nos puede enseñar esos lugares magníficos de esta ciudad Nos dirigimos a no sé dónde, en un tren, porque él se lo conoce Estamos aquí que el señor Mark y yo no cuestionamos, no cuestionamos, ¿verdad? Verdad Así que nada, no sé a dónde nos dirigimos, pero nos hemos montado en este tren desde el aeropuerto Acabamos de bajar prácticamente del vuelo Y vamos a ver cosas, así que os voy a enseñar todo lo que yo vea ¡Chao! ¡Hola Jorge! Chicos, volvemos a la ciudad donde fui de Erasmus y les voy a llevar a todos esos sitios que un turista normal no vería Así que atentos, porque esto acaba de comenzar Bueno, digamos que venimos de Lima, que estaban terminando el verano Y nos encontramos después de 12 horas en el avión en Amsterdam con un frío peor que el de España Así que nada, estamos un poco con la nariz heladita ya y todavía no hemos salido a la calle Bueno, Jorge nos ha traído a este parque enorme donde estaba el I am Amsterdam pero ya no está Así que bueno, es lo que hay De todos modos es un lugar súper 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 chulo Nos dirigimos a comer a The Bulldog porque dice Jorge que es el coffee shop más famoso de aquí de Amsterdam Y huele a maravillas Y huele a maravillas Y huele a maravillas Y vamos aquí a Marc que no sabemos si le van a pedir el DNI Pues nos vamos a la walk to walk Amigos, estamos en Amsterdam y 15 horas de escala hemos parado, venimos a hacer fotos, vídeos, disfrutar, hacer marketing, crear contenido y nos vamos para Valencia que viene un cierre de mes épico Nos hemos comprado unos gorritos, mirad vamos a poner aquí los tres Dejadnos en comentario cual es el gorro que más mola, si el de Jorge, el de Marc o el mío Y el señor Jorge se está comiendo un chupa chup con sabor a marihuana, asqueroso por cierto Y estamos aquí en este canal Nos encontramos en el primer canal desde Leitzeplein Dirección Dam Square Si quieres venir a Amsterdam y tener el mejor guía Arroba Hortoku lo vais a ver aquí abajo Nos encontramos en Hugo Boss porque se han querido comprar unos chandars Y estos chicos caprichosos Bueno, 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 bueno Marc duplicando Bueno, 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 bueno Y los pantalones vienen en camino Esa es la realidad, no lo probéis en casa, por favor Qué atrevía estás, eh? Bueno, nos vamos a entrar en el barrio rojo de Amsterdam Cuéntanos un poco, Jorge Mira, ahora entramos un poquito al barrio rojo Que quiero llevarles a la calle más estrecha de todas Que no van a caber Y van a ver señoritas del amor a cada lado Y les va a impactar Y no hay señoritas del amor No hay señoritas Bueno, aparte del barrio rojo vamos buscando la calle más estrecha Más estrecha de qué? De Amsterdam De Amsterdam Porque la calle más estrecha de Europa No sé si lo sabías, pero la tenemos en España La finca En Valencia La finca más estrecha de Europa Pues aquí vamos a ver la calle más estrecha de Amsterdam Bueno, ya estamos aquí en el barrio rojo, se nota un poquito Aunque no todo es rojo Y no está a la máxima intensidad según Jorge porque hay mucha gente que ha desaparecido ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ocupadas o no trabajan? Una de dos Ya hay paro, hasta en este sector Bueno, esa calle en la que he grabado que era así un poco roja se suponía que era la más estrecha Pero no me ha convencido, ¿eh? Decía Jorge que había que pasar así de lado Y hemos pasado tan ancho que podíamos haber pasado así ¿Dónde nos estás metiendo? ¿Qué te estás inventando? En el centro del barrio rojo Ladies, ladies por ahí Bueno, ya hemos abandonado un poco la zona del barrio rojo Estamos buscando algún sitio para comer, para cenar Y no he grabado obviamente porque estaban ahí, ¿no? Hay puertecitas El barrio rojo está lleno de puertecitas Con luces rojas, con habitaciones pequeñitas Llenas de prostitutas que están ahí pues Con sus mejores vestimentas Atrayendo los clientes Así que obviamente no iba a grabarles Y nada, vamos ahora a buscar un lugar para comer A mí me apetece un churro O me apetece algún donut así Porque he visto un montón Un montón de churrerías Tipo Dunkin Donuts y todo esto Que hay donuts de chocolate y muchas cosas ¿Y qué es lo otro? Gofres Gofres Así que a ver si comemos alguna cosita ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por ti? Que egoísta, ¿eh? A mí de brindar por los dos brinda por ella No se ha dejado ni bien Y parece mentira pero la batería de la cámara ha aguantado Y vamos a terminar nuestro viaje con esto Con un waffle de Nutella Y aquí se encuentra el señor Jorge Hay que acabar bien la noche a la estación central Y mañana volamos y hacemos la épica del cierre mes Atentos Y por aquí Mark Esa es la realidad pasando frío Pero disfrutando de estas maravillosas vistas de Ángel Así que nos vamos a despedir Pues no sé cómo voy a cortar este vídeo Pero espero que os haya gustado No sé si lo habrá hecho muy largo, muy corto Pero nos vemos en la siguiente aventura En el siguiente viaje Chao Chao Chao